En tu canal de Tops Calidad Precio, somos los únicos que seleccionamos mensualmente para ti los mejores productos disponibles. Esperamos te ayuden a inspirarte o a decidir cuál comprar. Selección de Mayo de mejor aire acondicionado portátil. Usa los enlaces de compra de la descripción para que puedas ver en Amazon los comentados en el vídeo. Top 5 De Long y Pingüino N77 Aire acondicionado portátil 8200 BTU barra H 2,1 kilovatios Deshumidificación Bajo consumo Diseño ecológico Su precio orientativo es de 499 euros Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.0 sobre 5 puntos Top 4 Aire acondicionado portátil Infiniton Pack 93 CB 3000 frigorías Clase A Su precio orientativo es de 269 euros Su valoración media de usuarios aproximada es de 3.8 sobre 5 puntos Top 3 De Long y Pingüino Pack 97 Aire acondicionado portátil 10700 BTU barra H Apto para habitaciones de hasta 100 metros cuadrados Tecnología Real Field Mando a distancia Panel LED Su precio orientativo es de 670 euros Su valoración media de usuarios aproximada es de 3.9 sobre 5 puntos Top 2 Aire acondicionado móvil Enfriador de aire portátil con cristal de hielo Control remoto Climatizador evaporativo silencioso de bajo consumo de energía con humidificación para hogar Oficina Oficina Su precio orientativo es de 379 euros Su valoración media de usuarios aproximada es de 5.0 sobre 5 puntos Top 1 Suntek Wellness Impulse 2.0 Acondicionador de aire local móvil Su precio orientativo es de 299 euros Su valoración media de usuarios aproximada es de 3.9 sobre 5 puntos Si quieres ver más detalles tienes los enlaces de compra en la descripción Esperamos haberte ayudado